Hay una pregunta que me hizo un compañero. ¿Qué ha sido? Estamos hablando de un accidente. Un accidente que se investiga en las causas. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Un accidente. ¿Se está en los momentos atentados? No, en estos momentos no se... Se habla de una bala de gas. Se habla de bala de gas, pero aquí no se está hablando de atentados. Estamos hablando de un accidente. Ahora mismo hay personas que quizás se encuentren, como usted decía, adentro de la instalación. Sí, sí, tenemos escombros en la acera, tenemos parte colapsada en el interior y se presume que pueda haber personas. Se trabaja para ello. ¿Y los niños de la escuela? Los niños de la escuela automáticamente fueron evacuados hacia la Asamblea Nacional, el Capitolio, y de ahí su familia los recuperaron, no habiendo ningún problema. Los compañeros que viven en el edificio aledaño fueron rescatados y todos están a buen resguardo.